Hace un tiempo les hice un video donde les hablaba de los aceites que uno no debería usar para cocinar y si lo quieres ver por favor ve aquí arriba donde dice videos y ahí puedes ir y lo puedes buscar pero en este caso quiero hablarte sobre los aceites que sí puedes utilizar para cocinar que son completamente saludables y que van a tener muy buenos efectos en tu salud Hola que tal amigos soy el doctor Carlos Jaramillo, soy médico funcional, recuerda por favor que mis libros y también si quieres mirar sobre diferentes suplementos aquí abajo en la descripción los puedes encontrar y que hacemos envíos en toda Colombia y también si llegaras a estar interesado en algún tipo de envío internacional lo puedes también recibir, por favor simplemente ponte en contacto con nosotros Hay algo que quiero pedirte y es que la mejor forma como nos puedes apoyar con estos videos es dándole like al video y una vez le hayas dado like por favor suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones recuerda también que si quieres hacer parte de la comunidad privada de YouTube que tenemos donde hacemos contenido especial, donde hacemos lives que hacemos muchas menos personas de lo que habitualmente hacemos en otras redes sociales pero respondemos preguntas para ti y también nos puedes enviar preguntas, muchas veces recibimos preguntas de muchos de ustedes y esas preguntas lo que hacemos es que las vamos filtrando y semana a semana hacemos diferentes conexiones o hacemos diferentes momentos donde las respondemos entonces si te quieres unir lo que tienes que hacer es ir aquí al botón que dice unirse sigues los pasos y listo vamos a hablar entonces de este tema de hoy que me encanta y es yo soy un gran defensor de las grasas saludables incluso en las guías dietarias que acaban de salir las guías dietarias de Estados Unidos para el 2020 al 2025 vuelven y recuerdan lo mismo que dijeron las guías del 2015 al 2020 y es que las grasas no son el enemigo que el doctor Ansel Keys dijo por allá desde los años 70 que eran un veneno y que tapaban arterias y que nos dijeron también en la pirámide del 92 entonces las grasas son necesarias, las grasas hay que incluirlas por lo menos en el 35% de nuestra alimentación entonces es algo a lo que le tenemos que tener una atención especial pero no solamente el cuánto sino el por qué y es que las grasas saludables nos ayudan con el control metabólico con el cerebro, entendiendo que uno de los nutrientes esenciales de todo el tejido neuronal del cuerpo son las grasas también para toda la formación de hormonas, la formación de membranas celulares por el potencial antiinflamatorio que tiene entonces hay muchas, muchas grasas que debemos incluir en nuestra alimentación hoy vamos a hablar de las grasas que uno puede incluir para cocinar entonces de las grasas que uno tiene que incluir para cocinar vuelvo y les digo, ya les hablé de los que uno no debe incluir pero les voy a decir las que sí, las que uno no, se las recuerdo rápidamente las grasas que uno no debe incluir para cocinar son el aceite de canola, de soya, de girasol y de maíz y sus respectivas margarinas por favor, sáquenlas si alguna vez me han oído, saben que yo soy muy enfático con el tema del exceso de azúcar pero yo pienso que las grasas vegetales, estas que les acabo de nombrar, son peores porque el azúcar, uno comer un poquito de azúcar de vez en cuando no pasa absolutamente nada mientras comer grasas vegetales sí tiene problemas porque el cuerpo no está hecho para ese tipo de ultraprocesados y son grasas que son muy malas dejando ese capítulo a un lado, vamos a hablar de las cosas que sí vamos a hacer entonces les voy a recomendar grasas que son principalmente de origen vegetal pero buenas y una que es de origen animal para estas grasas vamos a empezar desde, digamos que cuál es lo que uno tiene que tener en cuenta para incluir estas grasas para cocinar y es el punto de la temperatura que aguantan, lo que se llama el punto de humo que sea más alto para que puedan resistir diferentes tipos de cocción desde freído, salteados, horneados y que no se dañe y que no pierda sus propiedades entonces el aceite número uno, la grasa número uno que les voy a recomendar que es la que más resiste es el aceite de aguacate el aceite de aguacate es muy bueno, tiene muchas propiedades tiene principalmente ácidos grasos monoinsaturados y el aceite de aguacate tiene la particularidad que aguanta pues digamos que casi el doble de lo que podría aguantar el aceite de coco no el doble, pero si el doble lo que podrían aguantar otros aceites como el aceite de coco, ante todo si el doble lo que aguanta el aceite de oliva lo único es que a algunas personas no les gusta por el sabor que le alcanza a transferir porque le alcanza a transferir algo de sabor amargo pero pues si ustedes lo quisieran utilizar es quizás para hacer un freído quizás es la mejor opción que uno podría utilizar porque lo puede llevar a una temperatura muy 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 alta la segunda grasa que te voy a recomendar es el ghee o la mantequilla clarificada el ghee es algo que se ha utilizado por muchos siglos en la medicina, principalmente en la medicina de la India donde se coge la mantequilla de la vaca y se le hace un proceso donde se calienta, se derrite y se calienta de una forma que ese sobrenadante que va quedando como esa espumita, esa baba, esa grasa que va quedando como que es como una nata, uno la va quitando y la va quitando y la va quitando hasta que uno ve un fondo completamente transparente esa grasa, ese fondo completamente transparente después eventualmente se va a solidificar pero esa clarificación le quita la caseína, le quita la lactosa y le deja solamente la grasa esa grasa que es lo que se conoce digamos como la grasa butírica que es ese compuesto que va a tener entre saturada, monoinsaturada y poliinsaturada que es el compuesto que digamos como esa concentración, ese equilibrio de lo que tiene la leche materna, ya sea de la vaca, de la mamá, de lo que sea pero pues es ese compuesto, tiene muy buenas propiedades y tiene un gran equilibrio pero además de tener un sabor increíble resiste o tiene un punto de humo que también es muy alto no tan alto como el del aguacate, recuerden que vamos del de más punto de humo del de más resistencia, del de menos resistencia pero de todas maneras es muy alto y se los recomiendo uno lo puede fabricar en la casa muy fácil yo digamos que lo que más le recomiendo a la gente es compre mantequilla campesina o que sea de muy poquitas vacas, que no sea de proceso digamos como tan industrial como de marca comercial de supermercado y busque un vídeo en youtube o de pronto podríamos hacer hasta un vídeo nosotros mismos también enseñándoles a ustedes cómo hacerlo, es muy sencillo la tercera, la tercera que les quiero recomendar es el aceite de coco el aceite de coco es una grasa saturada las grasas saturadas las han satanizado muchísimo pensando que cuando yo tengo grasas saturadas en sangre que tapan arterias son producidas por comer grasas saturadas en la dieta y eso no es verdad han salido muchos estudios tratando de decir que esto es así tratando de sacar unas correlaciones pues absurdas sin embargo hace poquito salió este año, el 2020 salió un metanálisis muy completo muy bien hecho por el Colegio Americano de Cardiología muy 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 bien hecho donde hacen una gran revisión sobre todo y lo que concluyen es que evidentemente no se puede concluir que haya una causalidad de consumir aceite de coco que sea una grasa saturada y tener grasas saturadas en sangre incluso grasas saturadas como el coco como el cacao o como la que viene en los lactos como lo que les acabé de decir con el ghee son recomendadas y además tienen muchas propiedades para el cuerpo que son muy buenas el aceite de coco es muy rico es muy versátil sirve para muchísimas preparaciones dulces, saladas a mí personalmente me fascina y también tiene un punto de humo muy alto incluso uno puede hacer freído no de temperaturas demasiado altas pero uno puede hacer muy buen freído con el aceite de coco y va a ser muy estable va a permanecer sin quemarse también se los recomiendo vuelvo y les digo a mí personalmente me encanta y es muy fácil conseguir aceite de coco orgánico que eso también me parece que es un super plus el cuarto que les quiero recomendar es el aceite de ajonjolí el aceite de ajonjolí si ven algunas personas de pronto dicen como uy pero eso es un omega 6 sí es un omega 6 pero si uno se lo consume en compañía de un omega 3 uno le ayuda a que ese omega 6 pase al lado de los omega 3 por una ruta bioquímica pero el aceite de ajonjolí también es muy estable es muy estable tiene un sabor muy agradable sirve para muchas cocciones especialmente para platos salados para algunos platos dulces también es muy bueno de pronto como que no es tan común para nuestra cultura latina pero pues hay otras culturas en el mundo donde es muy utilizado y es muy bueno y por último el número 5 les quiero hablar de uno que es de mis grandes favoritos pero es de mis grandes favoritos para consumirlo frío y es el aceite de oliva el aceite de oliva hay mucha controversia hay mucha gente que pues que digamos lo quiere defender vuelvo y les digo a mí me fascina yo podría tomar aceite de oliva a cucharadas sopa de aceite de oliva a mí me fascina el aceite de oliva tiene también ácidos grasos monosaturados que es espectacular el contenido que tiene pero la cuestión con el aceite de oliva es que su punto de humo es muy bajo para lo que uno quisiera en una cocción entonces uno que podría hacer con el aceite de oliva quizás unos huevos que uno los vaya a hacer rápido un salteado muy rápido de baja temperatura algo que yo ya he pre-salteado digamos en aceite de coco en un poquito de aceite de coco y que al final cuando ya apague el fuego le voy a poner un poco encima y le voy a dar como una segunda segundo paso que ya la comida no tiene esa temperatura y no está el fuego directo ahí se puede hacer siempre y cuando uno no esté elevando mucho la temperatura no se va a dañar sin embargo ese punto no es tan fácil y uno no tiene que esperar a que se queme pues como para estar pensando que ya llegó cuando uno hace temperatura de freído usualmente ya pasó del punto de humo del aceite de oliva así no se esté quemando punto de humo no es necesariamente que yo lo vea quemarse sino es el punto en el que ya se está empezando a perder su estructura así yo no lo vea quemarse entonces por eso para mí el aceite de oliva yo personalmente lo utilizo frío lo utilizo frío se lo pongo a las ensaladas se lo pongo a muchísimas cosas y si ya hice algo salteado yo se lo pongo al final yo nunca lo utilizo para cocinar entonces ahí está esos son los aceites que yo les recomiendo para cocinar son deliciosos son súper versátiles pueden obtenerlos en diferentes preparaciones diferentes sabores y ya ustedes escogen ya saben que la cocina es un gran laboratorio de química y ante todo es una gran farmacia recuerda por favor si te gustan estos videos darle like y una vez le hayas dado like suscríbete al canal para recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video chao chao hoy quiero hacerte una invitación muy especial y es que hagas parte de nuestra comunidad exclusiva de YouTube en esta comunidad vamos a tener conexiones especiales donde vamos a hacer lives podrás hacerme preguntas tendremos contenido especial en el que vamos a ir tejiendo y construyendo cada vez más esta comunidad donde vamos a tener diferentes momentos para poder compartir no solamente con estos lives donde me vas a poder hacer las preguntas pero también vamos a tener diferentes conferencias y un contenido que va a ser absolutamente exclusivo para ti pero también lo más importante de esto es que en la medida en que entre todos nos vamos retroalimentando vamos creando lo más importante que no es solamente el saber sino el saber hacer para que tú te vayas volviendo un maestro de tu propia vida entonces ¿cómo puedes hacerlo? es muy sencillo desde tu computadora ingresa a la página de mi canal y dale click al botón de unirse desde tu celular entra a la pestaña de comunidad dale click al link que aparece en mi última publicación y ahí encontrarás el botón de unirse sigue solamente todos los pasos que tienes que seguir llena tus datos y listo te espero que hagamos parte de esta comunidad exclusiva de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!